Hola chicos y chicas, ahora estamos acá en el pueblo de Izalco y ahorita estamos exactamente en el parque de Izalco, como pueden ver. Contarles un poco chicos y chicas que este pueblo está conformado, bueno, está justamente en el departamento de Sonsonate, aquí en El Salvador. Está conformado aproximadamente por 75 mil habitantes, la mayoría su origen es náhuatl, así que, no sé, bueno, contame un poco, si sabes un poco más también de su historia y acompáñenos a ver un poquito el recorrido de este lindo parque. Sí, de hecho es una de las ciudades más representativas o pueblos más representativos de El Salvador por su gran historia que tiene, es, digamos, bueno, aquí fue donde se dio aquella, este, levantamiento campesino en 1932, eso pues fue de las historias más representativas que podemos tener de este pueblo. También era como su producción, lo más fuerte ellos producían era el cacao, si no me estoy equivocando. Exacto, en esa época el cacao era de sus mayores producciones, tiene la iglesia, una de las iglesias coloniales con mucho, mucha historia, ya vamos a poder observar la iglesia. Y Salco, digamos, para muchos es un pueblo vivo en el cual podemos conocer mucho, mucho de su historia. También decirles, como siempre en todos nuestros videos, que nosotras andamos así para que se nos puedan escuchar mejor, pero si ustedes van a salir en esta época recuerden siempre acatar las medidas de seguridad, usar su mascarilla, alcohol en gel. Y este pueblito también se caracteriza por vender una yuca súper rica, entonces nosotros vamos a probar esa yuca. No podíamos pasar de estos lados sin probar esa famosa yuca. Vamos y les dejamos ahí nosotros nuestros comentarios siempre al final, a ver qué tal nos pareció. Que yo creería que es súper rica toda la gente de la fama, así que tiene que ser bastante rica la verdad. Queremos ir a ver su iglesia, así que acompáñenme. Mira, lo que me encanta también de este pueblo es el hecho que todavía tienen esa esencia de tener sus casas como coloniales, se puede decir. Sí, mantiene eso, a característica, una característica. Hola, perdón. ¿Está filmando o qué? Sí. Va. Así que también queremos ir a ver un poco de su iglesia, saber un poco de su historia, que como les decía, toda esta parte de acá es bastante como colonial, así que tenemos un poco de la iglesia, detalles de la iglesia y cosas así, hay que averiguarlas. Yo creo que siempre, como estos lugares así siempre tienen como un jurito, podemos ir a averiguar ahí también un poco más sobre su historia. Exacto, entonces vamos a ver la iglesia. Para que ustedes puedan ver la belleza de esta iglesia, es muy importante, como les decía, muy importante el tema de que conozcamos lo nuestro, que podamos ver la belleza que tenemos tanto en cultura como en paisaje. Bueno chicos y chicas, ya estamos aquí frente a la iglesia y bueno, esta iglesia era para la clase social. Habían dos. Ajá, habían dos clases sociales, que era la clase social de los ricos y la clase social de los pobres. Entonces, esta iglesia era para los pobres y más abajito, aquí mismo, está la de los ricos. Para eso entonces se manejaba así, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Y lastimosamente también esta ya está como en ruino también, si ustedes pueden ver. Ahorita, ahorita pues, por lo mismo de la pandemia no se puede ingresar, pero si ustedes ven la fachada, ¿cómo se puede observar también? Es un patrimonio, pero es un patrimonio. Es un patrimonio cultural del Salvador, ¿verdad? Entonces, invitarlos a que visiten Izalco y puedan disfrutar de esta historia que es muy rica, muy rica en el sentido de que es parte de nuestra cultura y venirlo a vivir, venir a disfrutar de estos pueblos vivos que nos dejan, nos permiten retroalimentar quizás mejor de nuestro país. También tiene bastante como, ¿habla Pipino? ¿Cómo se diría? Sí, manejan el lenguaje de Nahuatl, mucha parte todavía lo están manejando acá. Acá hay regiones, digamos, o áreas donde se maneja. Entonces, el pueblo como tal permite eso, ¿verdad? Así es, correcto. Permite que vengas y conozcas de primera mano, como lo queráis llamar, la historia de nuestro país, ¿verdad? Así que, ahora ya les mostramos un poco sobre su recorrido y acompañennos también a disfrutar nuestra verguísima chuca. Vista. Es lo que están esperando las chicas. Y entonces ya estamos aquí chicos y chicas tenemos la yuca, podemos entrarla ahí. A punto de ser devorada. A punto de ser devorada por Jennifer y Karina también, aquí está. ¿Cómo está la yuca? ¿Está deliciosa? Está muy buena. Ahora lo que yo empecé con el chicharón. Listo. Sí, es una yuca preparada con chicharrón. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena, ¿verdad? Sí. Por eso nos detuvimos acá en Izalco, digamos, porque queríamos probar la yuca. Chicos, no nos podíamos despedir de este video. De verdad, sin darles gracias a todos por estar viendo nuestros videos, por estar ahí siempre pendiente de nosotras y comentarnos siempre. Dejar todos sus comentarios en la cajita de los comentarios. Y, pues, si ustedes pueden, ya saben, sigan suscribiéndonos, sigan viendo nuestros videos. En especial queremos mandarle saludos a Kai Zendala. También le queremos mandar un saludo a Diego Domínguez. A Alejandro García. Dejennos ahí en sus comentarios si nos hemos equivocado, como se producen sus nombres, porque si a algunos nos ha complicado un poquito. Pero, de verdad, a todos, a todos les agradecemos infinitamente por estar viendo nuestros videos. Pero, en especial, gracias por dejarnos sus comentarios. Y estar pendientes siempre de nuestros videos. Espero que los compartan y podamos seguir sumándonos mucho más. Así que espero también que nos dejen, ayuden más bien a llegar a nuestra meta. Así que, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Listo. Bye, 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 chicas. Así que, nos vemos aquí con la vista panorámica de la yuca. Bye, 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 bye.